Cada año, a través de todos los Estados Unidos, a ciudades y pueblos, llega el gran acontecimiento. Las familias se levantan al amanecer para esperar al kilométrico tren. Padres e hijos participan por igual de la excitación. Llega el circo. Esta ansiosa espera por la llegada anual del tren del circo es una costumbre que muchos norteamericanos adquirieron de chicos. Y como el circo mismo, es una tradición que pasarán a las generaciones venideras. Elefantes, acróbatas, payasos. El ambiente del circo. En esta edición de Ahora, manténganse en sintonía. En esta edición de Ahora, manténganse en sintonía. Hace cien años, cuando Estados Unidos era todavía un país agrícola y de pequeños pueblos, el circo era el entretenimiento más popular y espectacular. Cuando el circo llegaba al pueblo, grandes y pequeños colmaban la gran carpa para regocijar ante las bromas de los payasos y delirar ante las proezas de los acróbatas. Hoy día, modernos anfiteatros como este en Nashville, Tennessee, han desplazado a las grandes carpas de los circos de antaño. Pero el circo en sí sigue siendo el mismo. Elefantes, acróbatas, payasos, acerrín, caramelos. Siguen formando parte de la magia del circo. La excitación comienza con el infaltable desfile del circo. Los peatones y los vehículos motorizados se hacen a un lado para dejar pasar la exótica marcha de payasos y pajidermos en camino al lugar de la acuación. En sus 250 años de historia en los Estados Unidos, la esencia del circo ha cambiado poco. Sin embargo, su forma ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, las grandes carpas del pasado han desaparecido. Hoy, el circo se adapta a los coliseos cerrados que se encuentran en la mayoría de las ciudades. Pero montar el circo es todavía un trabajo que exige un pequeño ejército. 38 vagones ferroviarios, 500 artistas y animales, centenares de disfraces y 15 kilómetros de alambres y cables que deben ser instalados a mano, al igual que en el pasado. La historia del circo se puede seguir a través de familias de artistas, muchas de las cuales constan de varias generaciones. La tradición ha sido siempre importante para la gente del circo y nos haría de sorprender encontrar que los hijos y los nietos de los artistas de los años 20 todavía formen parte del circo. A través de los años, tampoco han cambiado mucho los números. Estos artistas, que hace 50 años deleitaron al público con sus payasadas y sus acrobacias, tienen sus contrapartes en los circos de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Gaona de México, que muchos consideran los mejores trapecistas del mundo, siguen hoy una tradición circense de tres generaciones. Conversamos con el patriarca de la familia, Víctor Gaona. Yo empecé en el circo de mi padre. Mi padre tenía un circo, yo mi vida fue todo el circo. Un acto que se conserva continuamente de familia, a lo que usted se refiere, es porque continuamente, como se enseñan juntos, se crean juntos, aprenden juntos. Verdaderamente siempre estamos tan unidos, tan juntos, que lo que hacemos fuera de, como el fútbol, o ir a, de picnic, o ir simplemente de paseo, siempre lo hacemos todos juntos, porque nosotros constantemente, todos los días vivimos en el peligro. Cada función que hacemos es peligro. Entonces, cuando terminamos, sentimos algo que nos allega más juntos uno al otro. Las costumbres de los que trabajamos ahí arriba, que son mi familia y yo los que nosotros, desde que aprendimos juntos, entonces, ciertas cosas que a nosotros nos gustan, aunque estén perfectamente a nivelado, tal vez nos guste que esté caídito de un lado o algo que sea, y eso solamente yo lo sé. Y todo eso tiene que quedar perfectamente bien puesto. ¿Alguna vez pensaste tú en convertirte en volante y dejar de ser receptor? Bueno, la verdad, no creo que antes, cuando yo era más joven, llegara a tener la oportunidad de trabajar con ellos. Pero, como yo también soy artista de generación en el circo, la ambición es, digo, siempre, los trapecios, sobre todo los mexicanos, tenemos algo que nos llama mucho la atención, los trapecios. Sí, había pensado, claro, haber llegado algún día a subirme, no como portor, pero sí como volante. Los niños lo que ven es lo que aprenden, lo que, como dicen en México, zapatero a tus zapatos. Aquí trapecistas, vamos a ser más trapecistas. ¡Gracias! 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 Desde la época colonial, el circo ha sido muy popular entre el público norteamericano. John Bill Ricketts, un entrenador de caballos inglés, se radicó en Filadelfia en el siglo XVIII, y su circo llegó a ser el más famoso de los Estados Unidos. A Jorge Washington le gustaba tanto el circo de Ricketts que le regaló uno de sus caballos favoritos. Durante el siglo XIX, el circo creció en popularidad al viajar por todo el país en carretas. El hombre que más contribuyó al auge del circo en los Estados Unidos fue P.T. Barnum, quien logró hacerlo tan atractivo y emocionante que el público acudía en masa a las funciones. Él presentó a Jumbo, el elefante más grande del mundo, cuyo nombre pasó a formar parte del idioma, a Pulgarcito, el enano más chico del mundo, y a la cantante Jenny Lynn. Al comenzar este siglo, el circo abandonó las carretas para contraer una alianza con el tren. Esa unión aumentó su movilidad y le dio un nuevo contacto con el público de las florecientes comunidades de un país en rápido crecimiento. Para los que vivían en pueblos pequeños, sin parques zoológicos, el circo proporcionaba el primer encuentro con animales raros. El veterinario, que viajaba con el circo, llegó a ser tan indispensable al conjunto como el legendario equilibrista de la cuerda floja. Generaciones de fieras y animales exóticos nacieron y se criaron entre el acerrín y el oropel del circo, a la par que los hijos de sus entrenadores. No era fácil trabajar bajo la gran carpa. Era calurosa en el verano y fría en el invierno. Los incendios y las tormentas eran una amenaza constante para la gigantesca tienda. Pero a pesar de las vicisitudes del incesante trajín, el circo también era el hogar de varias generaciones de técnicos y peones. El circo estaba siempre en camino. Después de una función, se desarmaba la gran carpa para volverla a levantar uno o dos días después en otra ciudad, tal vez a 100 kilómetros de distancia. Aunque la mayor parte del trabajo corría a cargo de los peones que viajaban con el circo, los muchachos de la localidad venían con frecuencia a ayudar y se les pagaba con entradas para la función de la tarde. La unión del circo con el tren resultó ser un enlace duradero y feliz. La manera de montar carros y jaulas sobre los vagones del perrocarril fue una innovación que nació con el circo y se copió más tarde para trasladar carga a grandes distancias. El circo es hoy una moderna industria y sus empresarios tienen intereses complejos. A diferencia de los días cuando era el único espectáculo popular, el circo sufre hoy la competencia del cine y la televisión. Existe una constante necesidad para innovar y crear vestuarios y números y también para encontrar y desarrollar nuevos actos. Los empresarios viajan hoy por todo el mundo buscando nuevo y atractivo talento circense. Constantemente realizan entrevistas para descubrir a las estrellas del circo de mañana. La primera familia del aire los gaonas son mundialmente famosos. El grupo de trapecistas mexicanos está compuesto por Lalo Murillo, el receptor, Chela Gaona y sus hermanos Armando y Tito. Una prestigiosa revista norteamericana de deportes recientemente llamó a Tito Gaona el mejor atleta del mundo. Siempre le he dicho a mi papá que, mire papá, ha hecho triple, he hecho doble doble, he hecho unos trucos que la verdad de sueño, son cosas que soñaba yo. Los trapecios es uno de los números más fascinantes del circo. Y yo, si en los años ya estuviera retirado, me gustaría ver a unos muchachos jóvenes que hicieran lo que hice yo, para ahora yo sentarme y ver la función y ver, ese fui yo, o así fui yo. ¿Cuál es el límite de un trapecista? ¿Hasta dónde puedes ir? ¿Hasta dónde puedes llegar? Bueno, eso, eso es el, por ejemplo, una manera, la manera de cómo se cuide uno. Puede ser un día, puede ser semana, nunca se sabe, porque es peligro. Siempre está el peligro en el trapecio, ¿no? Por ejemplo, yo me cuido mucho, tomo mis vitaminas, me gusta el deporte, siempre estoy corriendo, siempre estoy en actividad, no fumo, no tomo. Y la verdad es que todo eso me cuida, y siempre estoy cuidándome mucho para, no por durar, pero todo tiene su límite. Un boxeador, pues, a los 35, 36 ya empieza. Igual yo, posiblemente a los 35, a los 36, yo ya tengo que pensar que ya no soy el mismo. Pero para ese tiempo yo pienso ya tener mis restaurantes para retirarme, ¿no? Para poder comer lo que te dé la gana. Exactamente, sin problema. Para poder cuidar la línea. Me costó mucho trabajo, ¿no? Fue muy fácil, ¿eh? Fue muy difícil. Las manos duelen, y ahora lo máximo que quiero hacer es el cuadruple. ¿Por qué? ¿Por qué? Una satisfacción. Como todos los atletas, los Gaona ensayan constantemente, con el objeto de mejorar su actuación. Largo tiempo después de terminar la función, Tito continúa practicando. Su sueño es realizar una hazaña nunca lograda, el salto cuadruple, que espera algún día incorporar a su repertorio. No, 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 no. Ok, Walsh, por favor. Right, he was short, he was short. Grab a little earlier. Go! Go! Después de años de práctica Tito está al borde del éxito. Todavía no domina el cuadruple, pero nadie duda de que un día lo logrará. Él es así. Descansa jugando fútbol, su deporte favorito. Tito ha organizado el equipo de fútbol del circo y cada vez que el circo actúa trata de programar un partido con un club local. Siempre me gustó el fútbol, pero siempre yo era organizador, ponía el equipo, ponía a los muchachos, les compraba zapatos, les compraba el uniforme, les compraba medias, todo para hacer un equipo. Están los muchachos de Bulgaria, de Polonia, Checoslovaquia, alemanes, húngaros, romanos, y así fui formando mi equipo, dándome a entender con ellos porque llegaban y no entendían inglés. En total, estoy muy orgulloso del equipo de fútbol. ¡Vamos! 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 Los payasos son la esencia misma del circo. Sin sus payasadas, no habría circo. No hace mucho, a un empresario le preocupaba que los payasos estuviesen envejeciendo. Decía, los payasos siempre se caen, pero pronto llegará el día en que no se podrán levantar, y eso no sería nada gracioso. El problema era que no había escuelas para payasos. Los circos se remediaron la falta. Hoy, Bill Ballantyne, un famoso ex payaso, viaja con el circo Ringling Brothers Barnum y Bailey buscando cómicos de talento. Entrevista a los aspirantes en las ciudades donde actúa su compañía. Los que sueñan con paralizar al público a carcajadas o llenar de lágrimas de alegría los ojos de un niño pueden ser escogidos para seguir un curso de seis meses de entrenamiento con los mejores payasos del mundo, si tienen talento. Y, si su buena suerte y su resistencia los acompaña, pueden conseguir un contrato con alguna compañía circense. No lo hacemos aquí. Un excessive 내� райiquen arte? No, no,nąme. No, no se puede ver por el cár prime fondo ya mientras os impre Adultos bragger que casi la 순간 mayor. Un especificado. ComoIZa la gran parte otimia incandora deanie Lo while es attracts por la agua, Recuper acceso a los mythology player Black1 Víctor Ruiz de Miami y Herbert Ledesma de Los Ángeles viajan con Ringling Brothers Barnaby Bailey. ...crear algo nuevo. Poder trabajar en un minuto cuando se necesita algo. ¿Cuántas veces tienen que aparecer ustedes en una presentación en un día? En un show, diez veces. ¿Diez veces en un show? ¿Y cuántos shows, cuántas presentaciones hay al día? Casi siempre hay dos y los sábados tres. ¿Qué piensa la gente cuando ve a un payaso? Reírse. Reírse. A mí me gusta también que se ríen. Pero para tenerlos, para que se sigan riendo, es el trabajo. Ahí es el trabajo, porque la cara, ahí, se dice payaso. ¡Vamos al circo! ¡Vamos al circo! ¡Vamos al circo! ¡Gracias! ¡Gracias! Los circos en los Estados Unidos han evolucionado desde las funciones con caballos amaestrados de los días de la colonia a una brillante constelación de estrellas internacionales. Ya no llegan en una caravana de viejas carretas, sino en vistosos trenes cargados de tecnología precisa y números magníficamente ensayados. Pero los asombrados ojos de los espectadores, sus exclamaciones de suspenso o sus carcajadas, no parecen haber cambiado en calidad o intensidad a lo largo de nueve generaciones de norteamericanos. Cada año, más personas en este país ven el circo que cualquier otro espectáculo. Y para los niños de todas las edades, el circo continúa siendo el espectáculo más grande del mundo. ¡Gracias! 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 El espectáculo ha terminado. La gran carpa está prácticamente vacía. Los espectadores se han ido a casa a soñar con lo que han visto esta noche. Y algunos acróbatas se han quedado aquí para perfeccionar los actos que presentarán mañana. Los payasos se han quitado el maquillaje. Los animales ya están en sus jaulas durmiendo. Y los peones están examinando alambres y cables antes de apagar las luces. El circo está descansando antes de otro día de gran emoción y actividad. Mañana, o pronto, los técnicos desmantelarán las instalaciones de los acróbatas y las barras de los trapecistas. Embarcarán animales y equipos por tren a otra ciudad, a otro público. No menos entusiasta que el que presenció el programa de esta noche. El circo ha evolucionado para estar más a tono con los cambios modernos. Pero la esencia misma de esta institución es inmutable. Es un poco difícil pensar cómo será el circo dentro de 100 años. Pero de una cosa podemos estar seguros. De que existirá. Y de que continuará deleitando, fascinando y entreteniendo al niño que vive en cada uno de nosotros. Y de que continuará el circo dentro de 100 años. Y de que continuará el circo dentro de 100 años.